Hola a todos y bienvenidos a Nerd de Cocoa Tree, soy Carla Herrera y estamos aquí una semana más para Iconos Magazine, haciendo estos lives que para empezar yo disfruto muchísimo de hacerlos y creo que ya poco a poco estamos conectando con cada vez más personas porque estamos intentando hacer esos temas que siempre hemos querido saber un poquito más, pero nunca hemos tenido el tiempo a lo mejor de leer o de investigar y estamos ahora con esta cuarentena, es un momento perfecto para ponernos al día de todas esas cositas que teníamos atrasadas. Entonces tenemos a Valeria Girón, que la quiero dar la bienvenida. Hola Valeria, ¿qué tal? Bien, gracias, ¿y tú qué tal? Qué maravilla tener una, yo feliz de tener una experta del sueño aquí conmigo porque mira que es algo que lees en libros, mucha gente lo habla, evidentemente la pregunta en Google la encuentras mil veces, pero encontrar aquí en Honduras a una experta del sueño no lo había oído nunca y creo que es algo que muchísimas mamás necesitan. Ahora vamos a hablar de las distintas etapas de locura que pasan los padres con el tema de dormir de los niños. Empecemos desde cero. Empezamos con un despacito y con buena letra, ¿cómo sería? Ok, perfecto. Comienzo quizás explicándoles, digamos, cuando empezamos con los recién nacidos, que es digamos con lo que vamos comenzando. Los recién nacidos todavía no tienen el ritmo circadiano establecido, entonces hay que enseñarles a diferenciar el día y la noche. Por eso es que muchas veces vemos que los bebés duermen muchísimo durante el día y a veces en la noche se da el problema de que los bebés no duermen. Entonces es por eso de que el bebé no sabe diferenciar el día y la noche, saben diferenciarlo más o menos a partir de que tienen seis semanas. Y a partir de los tres meses, alrededor de los tres meses, es que empiezan ellos a producir melatonina, que es la hormona que regula el sueño, y cortisol, que es la hormona que les ayuda a estar en estado alerta. Entonces, más o menos como hasta los, entre los cuatro y los cinco meses, el sueño se ha consolidado ya bastante como para poder nosotros iniciar con un entrenamiento de sueño. Antes de los cuatro meses no se recomienda empezar con entrenamiento de sueño como tal, porque todavía el sueño no está consolidado. Sí se puede comenzar a establecer buenos hábitos desde el día uno, que comienza desde que nace el bebé, porque a medida que el bebé tiene buenos hábitos desde que nace, va a ser mucho más fácil para él porque ya va a aprender a dormirse solito, va a saber cómo tiene que ir haciendo las cosas. Por eso es la importancia de establecer las rutinas, tener bien definida una rutina desde el día uno, porque las rutinas les ayudan a nuestros bebés a saber qué esperar y qué paso viene después. Por el mismo tema de que el mundo es completamente nuevo para ellos, entonces por este motivo es súper importante tener las rutinas bien establecidas, enseñarles buenos hábitos. ¿A qué me refiero con buenos hábitos? Muchas veces nosotros como mamás, yo incluida, he tenido a mi bebé que la estoy cargando, ando de arriba para abajo, meciéndola. O sea, nosotros al hacer esto se convierten en muletías. Las muletías o apoyos de sueño son todas aquellas cosas, puede ser objeto o puede ser alguna acción que nosotros cometamos y que el bebé no puede aprender a dormirse por sí mismo, que el bebé depende de esto para poder conciliar el sueño. Entonces ahí es cuando se convierte en un problema y es cuando los bebés no saben cómo construir el sueño por ellos mismos y tenemos que estar nosotros todo el tiempo a la par de ellos, arrollándolos, que se les cayó el chupete, se lo tenemos que poner, que se les cayó la pacha, como nosotros decimos en El Salvador, o el pepe, y nosotros introducírselo. Ya si ellos saben agarrarlo por sí mismos y metérselo a la boquita, ya ahí ya no es considerado un apoyo de sueño. Ya, ya no, porque apoyo de sueño puede ser la música que le pones, según tú, el baby Mozart, baby, ¿sabes? La música súper apatiguadora que es lo que hace que se duerma, o yo he llegado a ver todo, o sea, yo he llegado a estar con una cuna de madera grande haciendo así. O sea, hemos hecho, pero muletilla puede ser hasta la mantita esa que, o sea, todo. ¿Cómo? El objeto, la mantita de seguridad también, puede ser cualquier cosa, puede convertirse en un apoyo de sueño. Entonces, es de tener bastante cuidado cómo se lo introducimos nosotros, y de hecho, qué bueno que mencionas el tema de que a veces que has metido, digamos, al bebé, sí es bastante importante para las personas que están aprendiendo ahorita, porque no muchas personas conocen acerca del coaching, sí, que no lo hagan. Por el tema de que muchas veces la falta de sueño nos afecta muchísimo, y al nosotros mecer a un bebé demasiado fuerte, se puede dar el síndrome del bebé sacudido. Entonces, ahí nosotros podemos afectarle muchísimo a nuestro bebé, podemos afectarlo de por vida. De hecho, el 85% de los bebés que han sido sacudidos tienen problemas a lo largo de la vida, y el 25% de esos bebés pueden morir. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque muchas veces hemos estado enojados, o digamos, estamos que el bebé llora y llora y llora, por más que lo pongamos en la cama, no hayamos que hacer, por más que lo carguemos, el bebé no deja de llorar. Entonces, como padres nos sentimos frustrados, y es completamente normal sentirse frustrados. Pero, ¿qué podemos hacer en este caso? Lo que recomiendo primero es que tengan un plan a su pareja o a la persona que te apoya en casa. Si tú no puedes sola con el bebé, pedí ayuda. O sea, es súper importante que pidas ayuda. Por algo son dos personas, en el caso de que sean mamás solteras o algo, pidan ayuda a sus familiares también, pueden apoyarles. Y llevar este plan para ustedes saber cómo actuar, créanme que puede salvar vidas de un bebé, porque ustedes pueden estar como, digamos, sí pueden sentirse frustradas, pero no van a llegar al punto de sacudir al bebé, como que, cállate, ¿por qué no te quedas quieto? Sí, sí, eso ya es el caso. Y eso también lo que se puede hacer. Sí, y es súper peligroso. Entonces, también, con este tema, es súper, súper importante que quizás que nosotros estemos tranquilas, que nos sintamos tranquilas, primero que nada, porque también a nosotros sentirnos estresadas, o nuestras parejas sentirse estresados, nosotros le transmitimos el estrés a los bebés. Entonces, hay que buscar también un lugar seguro para poder poner al bebé. Y al lugar seguro me refiero a su cuna o al Moisés, si todavía duermen en Moisés. Pero, estamos hablando de sacudida. Yo, cuando digo sacudida, también me refiero como, por ejemplo, el ponerlo, que no es sacudida de esta de, ya no puedo más de ti. Que también es ahí, es efectivamente lo que dices tú, de donde está el problema. Exacto, el coger y decir, bueno, lo saco de la cuna y lo meto en el coche y estoy así con el bugabú o con el cochecito que tengas, esa es otra, o la que dice, ah, pues no, voy a ponerle la cosa esta que te enganchas para que se duerma mientras que yo estoy en la cocina, porque es la única forma. O sea, buscar alternativas. Hay gente que se lo mete hasta en el coche, para ir a pasear en coche porque dicen, en coche siempre se duerme. O sea, gente hace locuras porque sus niños duerman, sus bebés. Entonces, tú me hablabas de que muchas veces puedo empezar antes, en el embarazo, depende del embarazo que hayas tenido, porque yo, o es el bebé genéticamente, porque yo, por ejemplo, un bebé mío le costó más dormirse y a la otra duerme que vamos a pierna suelta. Ok, de hecho, cada bebé es distinto, así como de cada embarazo, aunque incluso sean gemelos, ya he trabajado con gemelos y he aplicado el mismo método, a uno de los bebés le ha funcionado, al otro bebé no le ha funcionado. Entonces, sí tiene que ver, digamos, quizás más que todo con los hábitos que nosotros les introducimos. El sueño es algo completamente aprendido. Entonces, como te comentaba al principio, es más fácil establecer buenos hábitos desde el principio, porque es más fácil enseñar un buen comportamiento o un buen hábito, en este caso, que nosotros llegar a corregir uno. Entonces, sí se puede enseñar desde el principio. Tiene mucho que ver también, de hecho, un bebé prematuro, por ejemplo, va a ser, tenemos que esperar mucho más tiempo para que esté ya en su desarrollo, para que ella esté, para poder, digamos, poder empezar con el entrenamiento de sueño. Porque un bebé, cuando es prematuro, tenemos que esperarnos, empezar a contar de la fecha que tenía tentativa para hacer, digamos, que su fecha que iba a ser, su fecha de nacimiento, a partir de la fecha que iba a ser, que estaba programada, te cuentan cuatro meses. Entonces, ahí es como que para que llegue a la maduración, que tenía que estar, que ya está él listo, para poder empezar con el entrenamiento para dormir. Y los bebés van teniendo también distintas necesidades a la hora de dormir, van teniendo, a medida van creciendo, el sueño de ellos va disminuyendo durante el día y va creciendo durante la noche. Ok. Sí. No sé si tenés alguna duda ahorita acerca del sueño. Sí, no. Entonces, ¿cómo empiezas con las buenas, los buenos novitos desde el principio? Entonces, tú coges a una familia fresca como una flor, que acaban de tener a su bebé y ¿qué es lo que tenemos que hacer? La rutina, decías. Entonces, ¿en qué contexto? Ok. Una rutina, nosotros, la rutina consiste en repetitivo. Ser bastante repetitivo es lo que queremos. Digamos, yo agarro, empezamos a trabajar, por ejemplo, empezaría trabajando contigo ahorita que tú estás embarazada. Entonces, ¿qué haría yo? Empezar ahorita a explicarles, primero lo de la diferencia del día-noche con los bebés, hay que establecer la diferencia día-noche. ¿Cómo podemos establecer esa diferencia durante el día? Hacer todo lo que hacemos normalmente durante el día, aunque el bebé tenga que dormir. Entonces, esto significa volumen normal de hablar. Si tenemos perros en casa, que los perros si van a ladrar, que ladren, no estarlos callando, porque eso le ayuda al bebé a reconocer que es de día. Ya en la noche, queremos que los bebés recién nacidos se duerman entre más tarde sea su hora de dormir, es mejor, porque un bebé recién nacido se acuesta más tarde. Entonces, empezamos, nosotros muchas veces el recién nacido necesita bastante contacto físico. Sí está bien cargarlos, sin embargo, yo empezaría recomendándoles que hagan por lo menos una fiesta en su moisés o en su cunita. ¿Por qué? Porque de esta manera ellos empiezan a reconocer que su cuna es el espacio ideal para que ellos duerman. Y esto me trae al otro punto, que es el sueño seguro o durmiendo seguros, que la Asociación Americana de Pediatría recomienda que durante el primer año los bebés compartan habitación con sus padres. Entonces, hay muchas familias con clientes que yo he trabajado que me dicen, ¿puedo hacer colecho? Sí, se puede hacer colecho, pero lo ideal es que sean de las, digamos, del colecho, que sean de los moisés o de las camitas que uno pone a la parte de la cama y que tenga la propia división, porque nosotros en el sueño, si ponemos a nuestro bebé en la cama, primero nuestro propio cuerpo, podemos nosotros en cualquier movimiento o algo, podemos obstruir las vías respiratorias de nuestro bebé. Entonces, nosotros mismos podemos causar la asfixia, hay almohadas en la cama, hay colchas, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Lo ideal es que durante los primeros seis meses el bebé sí comparta habitación con los padres de familia, pero siempre durmiendo en su propio espacio. De preferencia, haciendo siempre la cuna o moisés. Y en la cuna debe de estar que no hayan colchas, que no hayan las sábanas que estén súper ajustadas al colchón, evitar poner bumpers, y si se ponen bumpers que sean los bumpers respirables, asegurarse que a la hora de comprar un bumper diga respirable. ¿Por qué? Porque se han dado casos con el riesgo de muerte súbita, no se sabe exactamente cuál es la causa del riesgo de muerte súbita, sin embargo, nosotros hay cosas que sí se pueden hacer para reducir. Entonces, eso incluye no poner bumpers, no poner almohadas cuando un bebé es chiquito. De hecho, un bebé debería dormir con almohadas hasta que tiene los dos años. Evitar fumar en la habitación o cerca del bebé. De hecho, lo mejor es no fumar, ni que haya personas, amigos o algo que hayan fumado, porque el dolor al tabaco genera e incrementa el riesgo de muerte súbita. Entonces, también a la hora, por ejemplo, usar swaddles o hacer los taquitos a los bebés en vez de usar colchas. También tratar de no tenerlos con la temperatura, la temperatura de la regla, que siempre me preguntan cómo es la regla para mantenerlos a una temperatura tranquila de que no tengan ni mucho frío ni mucho calor. La regla siempre es como uno se sienta cómoda. Si yo estoy cómoda, por ejemplo, con un suéter, yo sé que mi bebé va a estar cómodo con un suéter también. Entonces, siempre quizás de no sobrecalentar al bebé, porque es súper peligroso también sobrecalentarlos, porque puede llegar al riesgo de muerte súbita de lactante. Entonces, todas estas cosas son súper importantes. Acerca de todo, digamos, de sueño seguro, y eso, tengo un post en mi Instagram que pueden revisarlo en cualquier momento. Igual, cualquier cosa, pueden enviarme en correo a sleep.valeriasiron.com Si tienen cualquier duda acerca de cómo hacer un lugar seguro, un ambiente seguro para dormir, y con mucho gusto les puedo dar como que más tips acerca de esto. Nos dicen desde El Salvador, desde tu tierra, Vanessa Parker, Yamatei, es normal que mi hija de ocho meses, desde que nació, no tuvo problemas con el sueño, siempre durmió desde el día uno, y es fecha que todavía duerme y nunca tuvo un sleep progression. Es normal, en cambio, con mi hija de dos años y medio, hasta el día desde que nació, durmió toda la noche, por obra de magia, y eso llegará a retroceder que no quisiera qué hacer. Retroceder que no quisiera qué hacer. Estoy entendiendo que tiene, nació y no tuvo problemas con el sueño, siempre durmió, o sea, que todos sus hijos han dormido fenomenal, entonces, ahí ya no va a volver a tener un problema de regresión. Yo no quiero ver, en cambio, mi hija de dos a y media, hasta ahorita, desde que nació, durmió toda la noche, pero además. Ok, con el tema de las regresiones, las regresiones pasan, pero si un bebé tiene buenos hábitos, desde el inicio, que puede ser lo que le pasó, si el bebé tiene buenos hábitos establecidos, ese bebé no va a sentir la regresión. Si nosotros le hemos establecido malos hábitos, si nosotros no hacemos bien las cosas con el tema de sueño, me refiero, claro, ese bebé sí va a verse bien afectado por la regresión. Entonces, ahorita que estamos con el tema de las regresiones, las regresiones se dan a las seis semanas, se dan a los cuatro meses, que la de los cuatro meses es la única regresión que no está relacionada al desarrollo de los bebés. Todas las regresiones tienen que ver con los hitos del desarrollo, excepto la de los cuatro meses, que es la que está combinada. Es por hitos del desarrollo, y también es porque cuando cambian de dos fases de sueño a cuatro fases. Ok. Entonces, al hacer esto, los bebés muchas veces se quedan de que no saben cómo hacer la transición de ciclos de sueño. Entonces, si nosotros le hemos puesto, les hemos enseñado malos hábitos desde el inicio, el bebé nunca va a poder, nunca va a aprender a estar haciendo bien esa transición. Entonces, nosotros les tenemos que enseñar a ellos, de preferencia, entre más pequeños mejor, siempre se puede lograr, siempre se puede trabajar. De hecho, yo trabajo con mamás embarazadas, con familias desde recién nacidos hasta niños de tres años. Entonces, las regresiones de sueño sí están ahí, sí pasan. Como les comentaba, lo que pasa es que si los bebés tienen buenos hábitos, no se van a sentir esas regresiones. Si el bebé sí tiene malos hábitos, esa regresión se va a sentir y la van a sentir bastante. Las regresiones pueden durarles desde dos semanas hasta seis semanas. Y suelen desaparecer ellas solitas. Siempre y cuando no se introduzcan ni viejos hábitos ni nuevos. Seamos constantes, claro. Entonces, cuéntame cuáles son las regresiones que son por, del crecimiento, o sea, las que sí están marcadas. Ok. Las que sí son del crecimiento, está la de las seis semanas, está la de los ocho y los diez meses, la de los doce meses, dieciocho meses y los veinticuatro meses. Todas estas regresiones tienen que ver con el crecimiento de los bebés. Tienen que ir viendo la de las seis semanas, es cuando los bebés empiezan a estar un poquito más alertas, que ya empiezan a ver un poquito más con mayor distancia, ya empiezan a poder reconocer caras. Es también cuando ya los bebés, digamos, ya han empezado, como lo que les comentaba, con lo del ritmo circadiano, ya lo empiezan a establecer. Entonces, todas esas cosas van cambiando también el sueño de los bebés. La de los ocho y los diez meses, muchas veces tienen que ver cualquier tipo de cambio en la vida de un bebé, puede causar problemas de sueño. Cambios pueden ser la entrada a una guardería, puede ser la llegada de un nuevo hermanito, puede ser salida de dientes, la mudanza de una casa, ahorita que estamos en cuarentena, todas estas cosas afectan a nuestros bebés y les afectan el sueño. Entonces, cuando estas cosas suceden, lo que nosotros tenemos que hacer, cuando se tratan de temas de desarrollo, como llámese el tema de que empiezan a voltearse de arriba boca abajo, o viceversa, y que empiezan a sentarse, que empiezan a gastear cuando empiezan a pararse, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ayudarles a nuestros bebés en los tiempos que ellos están despiertos, a que practiquen, practiquen, practiquen y practiquen. Porque es bastante normal que los bebés, cuando están aprendiendo algo nuevo, lo practiquen hasta cuando están dormidos. Muchas veces ustedes pueden darse cuenta que un bebé está aprendiendo a gastear, y lo van a ver que está dormido, y se va a poner en posición de gateo. Claro. Y ustedes lo van a ver que está dormido en posición de gateo. Pero muchas veces nosotros cometemos el error como papá de entrar al cuarto a despertar, a ver que el bebé esté bien, y no necesariamente está despierto ese bebé. Entonces hay que tener mucho cuidado también con entrar al cuarto y no despertar a los bebés. Porque muchas veces, hay veces que lloran, ¿verdad? Y hacen ruiditos, y uno cree que están despiertos, pero el bebé no está despierto. Correcto. Y qué bueno que mencionas eso, porque también, de hecho, en los recién nacidos, es súper común de que a veces empiecen a pujar, se empiecen a quejar, que pegan un gritito en la noche, o incluso lloran fuerte. Es bastante común en los bebés. Los bebés van cambiando, pueden estar haciendo la transición de ciclos de sueño. Hay que darles chance a ellos para que logren conciliar el sueño ellos solitos y que aprendan a cambiar de fase. Porque si nosotros no les permitimos esto, ellos nunca van a aprender y siempre van a contar con nosotros para que nosotros les ayudemos a lograr conectar el sueño. Entonces muchas veces lo que pasa es que podemos haber visto que nuestro bebé lloró, que nuestro bebé gritó en la noche. Nosotros como papás nos preocupamos, lógicamente, entramos al cuarto y más quizás cuando, nos pasa quizás más que todo cuando somos mamás primerizas. Porque yo, eso sí, me gusta ser bastante sincera con esto. Yo con mi bebé al principio, y hay cosas que digamos, yo las sé porque las he aprendido, lo he estudiado, pero igual, uno nunca deja de ser mamá. Y ese instinto, digamos, ese como es espinita, siempre está ahí como que estará todo bien. Entonces varias veces, de hecho mi bebé acaba de pasar a dormir sola a su cuarto, entonces, de hecho anoche pegó un grito que me asusté y todavía nos despertamos a las 3 de la mañana con mi esposo a ver el monitor y como, está bien, está respirando. Entonces veíamos el monitor, si estaba respirando o no. ¿Y cuánto tiene la bebé? Cristina tiene 6 meses y medio, cumple 7 meses, casi a los 7 meses, desde el 20 de este mes, cumple los 7 meses. O sea que tú la has sacado del cuarto, ahora, a los 6, 7 meses. A los 6, 7 meses. De hecho, lo ideal para sacar a un bebé del cuarto, es a los 6 meses. Porque estudios recientes han demostrado, de que, si bien es cierto, la Asociación Americana de Pediatría, recomienda que duerman con los papás durante el primer año. Pero el journal del, o el diario, digamos, de la Asociación Americana de Pediatría, publicó hace no mucho, de que tenían que, que no hay estudios, ni nada que diga lo contrario, que dormir después de los 6 meses en el cuarto de los papás, que cause problemas, que, perdón, que no cause problemas. De hecho, causa más problemas, porque el bebé ya está en modo alerta, el bebé ya reconoce más a los papás. Entonces, si el bebé continúa en el cuarto de los papás, después de los 6, 7 meses, el bebé se va a despertar, porque va a tener que jugar con uno, porque sabe que los papás están en la misma habitación. Claro, claro, ¿no? O sea, va a ser una moletilla total. Sí, entonces lo ideal es sacarlo entre los 6, 7 meses. Claro, o sea, luego yo entiendo que las personas que viajan, si tienen más problemas, yo en mi caso, si viajo y voy a visitar a mi familia, y todo ese tipo de cosas, cambio de cuna, cambio de cuna, cambio de cuna, cambio de cuna. O sea, que al final, o haces bebé todoterreno, o estás fatal, acabas como con problemas, pero sí hay una adaptación de como una semanita o algo así. Yo siento que lo peor es definitivamente llegar a esos momentos que dices tú, donde ya hay una histeria. Vamos a llegar a hablar de las histerias, pero primero quiero hacerte la pregunta de Vanessa, que ha hecho una preguntita justo después de haber hecho la que has dicho, que pone, la de dos años y medio no durmió hasta ahorita, hace como un mes que hace sin retroceder. O sea, entiendo. Ok, no dormía, dormía o no dormía, sino que hasta ahorita, si retrocede, habría que revisar bastante los hábitos de sueño que está teniendo. Puede ser también a los dos años, sucede una regresión que es a la de los 24 meses. Ese es súper común que pase. De hecho, muchas veces es cuando los bebés vuelven a empezar a ser como a independientes, a tener un poquito más como de ansiedad, digamos también, porque ahí es cuando llega también la etapa de los terrible tools. Entonces, en ese momento suele haber también otra regresión. Pueden haber también, digamos, la regresión puede ser también de la de los dos años. Puede ser también porque muchas veces a esta edad es súper común que es la llegada de un nuevo hermanito. Entonces, se mezclan bastantes cosas con los bebés. Es súper común que a esta edad retrocedan un poco. Tener mucha paciencia. Tener mucha paciencia. Quizás no hacer, no introducir nuevos hábitos. Tampoco hábitos viejos. Y como llámese darle, darle la pacha en este caso, o Pepe. Tratar de quitárselo, tratar de no arrullarla. Que quizás no sé si ella está durmiendo sola en su cuarto o no. A Valencia quizás que me escriba a mi Instagram y o con mucho gusto de contesto para poder hablarle quizás un poquito más sobre eso. Fenomenal, me parece. Ahora, luego lo que hacemos es que lo incluimos dentro del post. Bien, histerias. Porque hay niños que evidentemente están llenos de malas costumbres, obviamente. Pero yo he oído lo de tener al niño que una vez lloró tanto que acabó vomitando, se dio cuenta que mamá y papá lo sacaron de la cama, limpiaron la cama y se durmió con papá y mamá esa noche. Y entonces dicen, tate mate, me pongo a llorar histérico y vomito, me sacan. Y hay niños que han creado eso para que el padre lo saque. Claro, el padre después de cinco vómitos seguidos no puede más. Y el niño acaba durmiendo en el cuarto. En el cuarto con el padre. Claro. Claro. De hecho, esa es otra de las muletillas o apoyos de sueño. Muchas veces sí los bebés, cuando ya están más grandecitos, los bebés sí manipulan. Y es de tener bastante cuidado con ellos, quizás de no ceder. Está bien en ciertas ocasiones sacarlos. En lo personal, yo siento de que hay que dejar que primero que nada el bebé se tranquilice, esperar un tiempo prudente para asegurarnos. Y nosotros como papás sabemos que todas sus necesidades están siendo cumplidas. Es decir, tiene diaper seco, que ha comido, que lo hemos, para bebés pequeños, que le hemos sacado del aire, que no tiene frío, porque muchas veces también los bebés se pueden despertar por frío, se pueden despertar por calor. Al saber ya nosotros que todas las necesidades están cubiertas, digamos, lo ideal sería esperarnos un rato para no llegar súper rápido y no acudir demasiado temprano a nuestros bebés. Porque si no, lo que sucede es lo que tú decís, Carla, que empiezan ellos a aprenden, ven que hicieron una cosa, ven que lograron hacer, que empiezan, de hecho, con mi bebé ahorita nos estamos dando cuenta, de que empieza a toser, y tiene, o sea, tiene seis meses, estamos hablando que está, está pequeña. Entonces empieza a toser, pero a toser como que si se estuviera ahogando, que no se está ahogando, y todo es por llamar la atención de uno, porque cuando estamos trabajando, la dejamos a ella en el mat para que esté jugando. Entonces, si no le ponemos atención en ese momento, ella le empieza a hacer como que si se está ahogando, y se pone roja, 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 roja. Sí, sí, claro, ahí está con eso, exacto, lo del, ajá, entonces, es de aprender primero, como papá uno aprende a conocer a sus hijos, también darles chance de ver realmente si es algo malo o no, lo que les está sucediendo, si es tema de salud, lógicamente acudir a los bebés, pero si es un tema ya de hábitos, de que se está formando eso, sí habría que revisar primero que las rutinas estén cumpliendo como tienen que ser, que ellos lleven la rutina también basada en la edad del bebé, porque por lo mismo que te comentaba, puede ser que la rutina no esté de acuerdo a la edad que tengas, que tenga el bebé, entonces puede ser una rutina equivocada la que están siguiendo, entonces es súper normal que el bebé actúe así, es súper normal también que los bebés que hagan berrinches también a la hora de dormir, por el mismo tema de los hábitos, porque si nosotros no se los corregimos, o nosotros dejamos que estos hábitos se vayan formando, entre más tiempo estén esos hábitos, va a llegar un punto en que ellos van a aprender a cómo ir haciendo para que nosotros seramos, o que nosotros... Manipulando, Manipulando. Correcto, a full manipular, entonces... Tenemos que... También nosotros, y primero pregunto, si las necesidades no están cumplidas, ver cómo... Ver cómo cumplirlas, y se estaba cortando justo ahí un poco, pero entiendo que si el bebé hace ese pollo, lo que haces es que cambias la sábana y lo vuelves a poner ahí, y lo vuelves a cambiar la sábana y lo vuelves a poner ahí, y le dices, ¿tú vas a venir a dormir conmigo? O sea, te cueste lo que te cueste, y pueden ser dos semanas de pesadilla, pero lo haces. Correcto, y ser estrictos en lo que nosotros primero, para poder hacer, digamos, para poder... Primero que nada, tenemos que estar claros si nosotros como papás queremos hacer el proceso de coaching, porque ambos papás tienen que estar bien claros, no sirve de nada si un papá quiere hacerlo y el otro no, porque entonces el bebé, y créanme que el bebé va a sentir que no hay sincronía, y que ustedes no van, que no están sincronizados y que no están haciendo bien las cosas, entonces el bebé ahí va a aprovechar esa oportunidad y va a decir, uno de estos no quiere, ahorita es cuando manipulo, y se va a salir con la suya. Increíble, es increíble, completamente de acuerdo. A ver, Vanessa nos dice que gracias, o sea, que le pasaremos tu información, gracias a ti Vanessa de vernos desde El Salvador, nos encanta tener gente de El Salvador que nos esté viendo. bien, tenemos claro entonces a este que manipula y que estamos hablando de que el niño que vomita, y que sabemos que lo está haciendo completamente por atender histeria y que salirse con la suya, puede hacerlo poniendo la tos esa de que me ahogo, poniéndose rojo como un tomate a llorar y a berrinchar, puede hacerlo haciéndose pipí a posta, o lo que sea. ¿Qué pasa con los bebés o los niños que mojan la cama o que los padres cuando quieren hacer el cambio, que duerma o que con el pañal? La verdad que yo con mis hijos he tenido mucha suerte, porque les he quitado el pañal y cuando les quité el pañal de la noche, si digo que me han mojado la cama una vez o dos, máximo. Tuve mucha suerte porque esos son niños que se han cambiado de pañal al otro fácilmente. ¿Qué pasa con los que no? ¿Por qué hay niños que les cuesta? Porque llega un momento donde tú le quitas el pañal a tu hijo porque ya hace tanto pipí, sobrepasa, entonces tienes que hacer pipí antes de irte a dormir y aguantar, ¿no? Como quien dice. ¿Qué pasa con los niños que no? Ok, eso, primero quizás asegurarse que ya estén en edad, de que tengan control de este interés, para poder hacer la transición de, digamos, de pañal a que usen calzón o calzoncillo, y que poder hacer bien esa transición. De ahí lo otro que sí recomiendo es quizás eliminar la toma de agua o de cualquier líquido al menos 45 minutos antes quizás de irse a acostar porque esto va a hacer que lógicamente vayan al baño. De ahí lo otro, como comentábamos al principio, la falta de sueño tiene muchos problemas. Entonces también si el bebé no está durmiendo lo suficiente, también es bastante común que los bebés se hagan pipí en la cama. Entonces sí habría que revisar esto, si es necesario, si el bebé ya está más grandecito, que ya entiende que tiene que quedarse dormido, a veces es necesario incluso despertar a los bebés para llevarlo al baño. Que eso ya estoy hablando de niños de dos años y medio, tres años aproximadamente. Que es cuando empiezan más o menos el potty training, quizás la mayoría las empiezan quizás a los tres años. Entonces sí asegurarnos de no darle muchos líquidos, que estén durmiendo bien también. A los tres años todavía tienen que tener una rutina de sueño, ayudarles con todos esos temas para evitar de que se hagan pipí en la cama. Y de ahí quizás ponerles algún, digamos para que no sea algo que les moleste tanto, digamos que solamente haya que cambiarles la ropa, poner quizás algún plástico en el colchón, algún protector en el colchón, que tampoco vaya a arruinar el colchón y que después ellos tampoco sientan tan mojados, que solamente haya que cambiar la sábana y cambiarles a ellos ropa. Claro. Entonces sí, revisando. Ajá. Sí, revisando, revisando, perdón. No, es que quería preguntar algo de los espínteres. ¿Cuándo es que ellos tienen control de esto? Más o menos entre los dos años y medio, tres años y es que comienzan. Depende mucho de los bebés en la etapa de desarrollo que ellos encuentren. Cada bebé, a veces ellos van a ir mostrando, nosotros tenemos que tener, digamos, paciencia con ciertas cosas y si sentimos que nuestro bebé no está en cierta etapa, siempre lo mejor es preguntarle al pediatra. Si uno siente también que el bebé... Sí, pero desde luego no adelantar etapas. O sea, que si sabemos que lo que nos estás diciendo es dos y medio, hay muchos padres que les encanta lo de adelantar etapas, ¿sabes? Entonces pretendes que con un añito y medio ya y nada que ver, le queda un año de... Claro, no lo van a lograr por más que quieran. Por ejemplo, es el mismo caso que si esperamos que un bebé recién nacido duerma seis horas corridas. Es imposible. ¿Por qué? Porque el bebé recién nacido tiene que estar comiendo cada tres horas. No aguanta más de ese tiempo y no debería de pasar más tiempo de eso dormido porque tiene que alimentarse cada tres horas. Claro. Entonces, sí, quizás no adelantarnos con las etapas de crecimiento de ellos, ir a los pasos que tenemos que ir con ellos y seguir respetando bastante eso. No, pues fenomenal. A mí con eso me queda clarísimo, sobre todo, lo de los pipis. Y si se despierta a medio de la noche, siempre ofrecerle si quiere ir al baño antes de volver a ponerle en su cama. Bueno, por último, claro, los tipos de que estamos hablando de padres que tienen al hijo de dos años durmiendo con el de cinco y la bebé en la cama. Eso es un drama absoluto. El drama absoluto va a ser caos completo para la familia. Nadie va a poder descansar. Va a ser malo para los papás. Va a ser malo para los niños. Va a ser malo para toda la familia. De hecho, me encanta que mencione a mí eso. A veces, a los niños de cuatro años y que sea toda la familia ahí. Sí, entonces, de hecho, falta de sueño, quiero ver, el 85% de las mamás tienen baby blues. ¡Wow! Sí, es bastante alto. Y una de esas siete mamás va a desarrollar depresión postparto. Entonces, si nosotros muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Que como mamá primerizas o como nuevas mamás también, al tener a un recién nacido en casa, muchas veces nos olvidamos de cuidarnos, de cuidarnos mental, física y emocionalmente. Esto es algo súper importante porque por la falta de sueño, nosotros no vamos a estar en nuestra capacidad al 100% para poder cuidar bien de nuestros bebés. Y si a eso le sumamos la falta de sueño, puede llevar a que, digamos, a que lleve a la depresión postparto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Como les decía al principio, si necesitan ayuda, está bien pedir ayuda. Muchas veces, yo sé que en nuestras culturas no nos gusta pedir ayuda. O muchas veces, tampoco quizás, no creemos en el tema de los coaches o cosas así. Porque yo sé que el coaching es relativamente nuevo. Pero si la persona se ha formado en eso, si la persona sabe algo y se está educando a cada cierto tiempo, sigue de manera constante, sí siento que está bien acudir a un profesional, así como nosotros acudimos a un doctor cuando nos sentimos mal. Y como les digo, si gastamos a veces en tonteras, ¿por qué no darle la prioridad al sueño y darle también la prioridad al bienestar de nuestra familia? Porque si nosotros no estamos bien, no vamos a poder, nuestro performance, digamos, no va a estar al 100% y no vamos a lograr hacer bien las cosas. Si andamos de mal humor todo el tiempo, ¿cómo vamos a cuidar bien a nuestros bebés? ¿O cómo vamos a esperar que tengamos a bebés contentos? Claro. No, no, completamente. Si es que el sueño es lo más importante que hay, tanto para los padres como para los niños. Entonces, en el caso de tener a toda la familia metida en la cama, lo que tienes que hacer es una intervención familiar y completamente separar a todo el mundo y mandarlos a sus cuartos. ¿No? Bien. Correcto. Y si en dado caso, digamos, si van a tener alguno de tres años con uno pequeñito, digamos, algún recién nacido que van a compartir cuartos, asegurarse que ambos tengan buenos hábitos de sueño, si no lo que va a suceder es que uno va a despertar al otro. Claro. Claro. Es que esa es otra. Que cuando los pones a dormir juntos, tienes el peligro de que hablen. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo tengo una de tres y una de siete, no, una de cuatro y una de siete, y a la de cuatro siempre la duermo. A la hora que se duerme ella en punto, que gasta cinco minutos en caer rendida, y él se duerme una horita más tarde, o media hora más tarde. Entonces, no se están durmiendo al mismo tiempo que da la opción para que sea como pijama party. Porque si eso se vuelve una fiesta de pijama, imposible. Sí. Si no, no van a lograr dormirse, se van a poner a platicar, y no van a dormir ni ellos ni tú. Claro, exacto. Bueno, entonces, vamos a llegar a la conclusión. No sé si nos quieres decir algún dato que creas que nos haya faltado tocar, pero lo que me parece importante es decir que todo tu servicio se puede hacer tanto en cuarentena como no en cuarentena a través de las redes sociales. O sea, yo entiendo que tú trabajas sobre todo con conferencias Zoom o lo que sea. Correcto. Mi manera de trabajar es casi, digamos, la mayoría es mi línea. Trabajo siempre, trabajo con familias, he trabajado con familias que están en Estados Unidos, familias aquí en Honduras, familias en El Salvador. Entonces, si realmente necesitan la ayuda o necesitan, están buscando las opciones para alguien que les pueda ayudar con eso, podemos agendar perfectamente. Me pueden escribir en Instagram, me pueden mandar un DM o me pueden escribir a mi correo, valeriaslipa.valeriasiron.com Y yo con todo gusto les puedo contestar. Podemos agendar la llamada gratuita de 15 minutos, que es, digamos, una llamada para explorar, para conocernos un poco más, ver cuáles son los problemas que están teniendo más a fondo y poder ayudarles. A mí me encanta ayudarle bastante a los papás. Siempre, como te comentaba al principio, me encanta ayudar y de hecho, esa es como mi mayor motivación, que siempre saber que yo le estoy ayudando a alguien más para que ellos puedan ir mejorando en el sueño de sus familias y tener familias contentas es lo que más me motiva. Claro, o sea, el ir triunfando con esos logros, porque es que son unos logros que luego la familia te va a quedar queriendo para el resto de sus días, porque realmente no hay nada que estar desesperado con el tema del sueño. Claro. Bueno, pues Valeria, muchísimas gracias por este live y por toda la información. Gracias.